En estas vacaciones, no te pases de la raya. Si vas a manejar, no tomes. Respeta los límites de velocidad y descansa antes de salir. Para que no descanses en paz. Si no lo haces, vamos a aplicar toda la ley por tu seguridad y la de los demás. Ya no es como antes. Secretaría de Seguridad Pública. ¡Gracias!